Impuesto al valor agregado, segunda parte El Código Fiscal de la Federación señala los elementos básicos de los impuestos, sujeto a quienes se les cobrará el impuesto. En el artículo primero de la Ley del IVA, menciona que están obligadas al pago del impuesto las personas físicas y morales que, en territorio nacional, realicen los actos o actividades siguientes. Enajenen bienes, presten servicios independientes, otorguen el uso o goce temporal de bienes, importen bienes o servicios. Objeto Para las personas morales se trata de los objetos provenientes de la realización de actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas o de pesca. Para las personas físicas de los ingresos provenientes de los regímenes fiscales. Base, tasa o tarifa Existen tres categorías para el IVA. Tasa del 16%. Esta aplica de manera general a las actividades económicas sujetas al impuesto, distintas de la tasa del 0% y a los exentos. Tasa 0. El consumidor no pagará el impuesto y se aplica en algunos bienes y servicios en específico. Algunos ejemplos de actividades grabadas a la tasa 0 son la enajenación de animales y vegetales que no estén industrializados, medicina de patente y productos destinados a la alimentación, hielo y agua no gaseosa, chicles o goma de mascar, tractores para accionar implementos agrícolas, Actividades exentas Las que no son sujetas al pago del IVA Enajenación de suelo Construcciones adheridas al suelo destinadas o utilizadas para casa habitación Bienes muebles usados, a excepción de los enajenados por empresas Lingotes de oro con un contenido mínimo del 99% de dicho material La Facultad de Contaduría y Administración unida, trabajando a distancia. Sigamos adelante, sigamos cuidándonos.